El punto de inicio para empezar el proyecto Churajay, en realidad, fue un poco de investigación acerca de la violencia política y lo que había sucedido durante los años 80 y 90. En los 80 yo era niño y no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo y de alguna manera mis padres también me protegieron hasta cierto punto. Y en los 90 ya de adolescente, de joven, empecé a darme cuenta de que la situación en el país no era la más ideal, por decirlo de algún modo. Y esto generó de todas maneras esta prohibición, no sé si llamar la prohibición, pero al menos esta burbuja en la que me metieron en los 80, ya de adulto generó justamente este cuestionamiento, este acercamiento a qué había pasado con el país en esos años. Y fue leyendo el informe de la Comisión de la Verdad que enlacé el tema de Churajay, no desde el punto de vista de los familiares o de los ocho periodistas, del suceso que ocurrió el 26 de enero de 83, donde yo como periodista también estaba intrigado de ese hecho, pero más que eso leí que habían fallecido 135 campesinos asesinados por Sendero Luminoso y por los militares, justo después, unos meses y años después de la matanza de los periodistas. Entonces, esto fue el punto de quiebre que me llevó a cuestionarme sobre el hecho. No tenía claro al principio enlazar el pasado al presente, pero sí cuando llegué a Churajay, empecé a percibir en los testimonios de los pobladores que eran ellos los que enlazaban el pasado con el presente. Por ejemplo, en hechos súper concretos como el tema del proceso de distritalización. Ellos hace cerca de dos años son el distrito de reciente creación en el país. Entonces, ellos han justificado ante el Congreso de la República ser distrito y pedir que los nombren como distrito a partir de la violencia política y la pérdida de los familiares, de los 135 campesinos. Entonces, ellos para construir el presente, jalan el pasado. Y ahí también, investigando también, me di cuenta de que la concepción andina del tiempo es totalmente distinta a la occidental. Para ellos, el presente está adelante, porque lo conocen, lo han visto. Entonces, eso me ayuda a justificar y a proponer en el proyecto que hay una carga del pasado que la tienen visualmente adelante, que la tienen presente, que la llevan en brazos, por decirlo de alguna manera. El proceso de relación con los pobladores, bueno, en realidad es eso, es justamente un proceso de construcción de relaciones. Cuando yo llego por primera vez, yo llegué sin que ellos sepan quién era yo, ni yo tampoco sabía exactamente qué hacer con ellos y cómo fotografiarlos. Entonces, es a través de uno de ellos que se convirtió en mi guía, en el informante principal, que es el que me lleva al pueblo. Yo llegué a Huamanga, de Huamanga, Huanta, y de Huanta conozco este poblador y me lleva a Uchurajay. Este poblador es como una especie de activista político del pueblo y vive en Huanta y tiene un Facebook en el que él promueve, digamos, los valores de Uchurajay y esta idea del nuevo Uchurajay de reconciliación. Por supuesto que a él le convenía llevar a un fotógrafo al lugar. Y a mí me convenía que alguien me guíe y me lleve y me presente a los pobladores. Entonces, en este primer viaje, él organiza al principio, cuando yo llego, una reunión con el alcalde y las autoridades del pueblo que hablaban, por ejemplo, en quechua, diciendo quién soy yo, qué hago allá, por qué he ido. Al principio, como yo no entendía quechua, no sé hablar quechua, le pedí que me traduzca y me juega una broma. Y me dice, bueno, dicen que mataron a ocho periodistas, que uno más no pasa nada. Entonces, por supuesto, era una broma, no iba a suceder nada. Pero ahí también sentí este vínculo que generaba mi presencia, esta presencia de un periodista con cámara que genera esta atadura con el pasado y con el suceso del 26 de enero, etc., con la época de violencia. Entonces, a partir de ahí que empecé a trabajar la relación con ellos. Y poco a poco esa relación se ha ido construyendo, no necesariamente, digamos, como amigos tan cercanos, sino desde un punto de vista muy sincero. Yo he ido con todos mis rollos a entenderlos a ellos con todos sus rollos también. Entonces, a partir de ahí, de esa construcción sincera, se han generado vínculos. Por ejemplo, tengo dos ahijados allá y cada vez que voy estoy con ellos en sus casas, de mis compadres, o llevo regalos, o cuando vienen a Lima también me llaman y almorzamos. Entonces, se ha generado una relación sincera y bonita, ¿no?, de vínculos que son fuertes. Yo llegué con la cámara, digamos, afuera, pero no fotografiando, sino con la cámara colgada al hombro. Es decir, estableciendo mi identidad como fotógrafo, mis intenciones de fotografiarlos, pero sin todavía invadir esta... Yo necesitaba el permiso de ellos y ahí se da en el primer viaje esta primera reunión. En el segundo viaje, o a partir del segundo viaje, ya alguna vez que ya me presenté como fotógrafo y las intenciones de fotografiarlos, es que entro con mucha mayor facilidad, con mucha mayor conchudez también, a sus casas, ¿no?, y estableciendo esta relación. No es que yo haya esperado a que se construyan vínculos tan fuertes para recién empezar a fotografiar, sino que ha sido todo el proceso, ¿no? Es decir, a esto me refiero cuando digo que es una relación sincera, ¿no? O sea, yo soy fotógrafo y no puedo ocultar que soy fotógrafo para fotografiarlos. Entonces, voy con mi cámara y los comienzo a fotografiar. A algunos quizá no les gustó mucho, ok, también dejo el espacio. A otros estuvieron quizá mucho más cercanos al proceso. Entonces, es ahí donde comienzo a medir un poco, a medirlos, y ellos también a medirme a mí, ¿no? Incluso en el 2013, a fines del 2013, realicé una exposición fotográfica con parte del trabajo que tenía hasta el momento, en la plaza, que le llaman Plaza de la Paz, en Uchurajay, ¿no? En el pueblo. Y esto cambió un poco mi rol, ¿no? Este fotógrafo con cámara que viene y nos entra a nuestras casas y nos toma fotos a una especie de activista político dentro del espacio. Tanto es así que en ese momento el alcalde y las autoridades me llaman cuando yo hice la exposición y me piden que yo lleve a otros fotógrafos que vaya al Congreso y hable de él. Entonces yo les decía, bueno, hay cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Pero, como te digo, es esa relación sincera de ir midiendo, de ir midiéndolos a ellos y ellos a mí, ¿no? De poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, ahí hay... En cuanto al blanco y negro hay dos explicaciones, ¿no? Una que es la más técnica que simplemente la cámara con la que empecé el trabajo no me permitía fotografiar en blanco y negro. Entonces tenía que fotografiar a color y luego, postproducción, en Photoshop, pasarlas a blanco y negro. Al principio, en el primer viaje, no tenía ni idea si es que el proyecto iba a ser a color o en blanco y negro. Pero ya cuando regresé de ese primer viaje empecé a mirar las fotos, a seleccionar algunas, a pasarlas al Photoshop y ahí me sentí mucho más cómodo con el blanco y negro. Sentí que contaba exactamente lo que yo quería narrar, ¿no? Y la otra explicación es la explicación un poco más conceptual, ¿no? Donde ya en el proceso he ido yo tomando decisiones no solo técnicas, sino de manera más teórica, más conceptual y dando sentido a la práctica fotográfica. El sentido ahí del blanco y negro es justamente la atadura de tiempos para el espectador. Entonces cuando el lector del libro, cuando el espectador de la muestra tiene la imagen al frente, no tiene idea si esa imagen ha sido fotografiada en el año dos mil y pico o en los ochentas o quizá antes. Hay una especie de entrega de la parte interpretativa, del quehacer interpretativo, hacia el espectador. Entonces él es el que tiene la responsabilidad en realidad de descifrar y de hacer suya la imagen. Y eso es un poco una decisión de autor, ¿no? Yo he sido fotoperiodista durante los últimos 12 o 13 años hasta que en algún momento dejé de ejercer el fotoperiodismo y me vinculé mucho con la fotografía documental y esta línea entre el documental y el arte. Entre el documental que es digamos, esconder un poco la propuesta de autor para establecer una narración de una historia y la propuesta artística que es más bien todo lo contrario, es establecer una propuesta de autor y entregarla al público desde una visión personal. Entonces yo elegí de alguna manera esta línea intermedia entre uno y otro. Entonces trabajo con un tema real, es un tema que existe, no es un abstracto ni nada de esto, pero a la vez dejo no solo a través del blanco y negro sino a través de las formas de la plástica que tienen las imágenes de establecer esta, de borrar un poco esta línea entre el documental y el arte y a través de eso proponer una visión personal. Entonces es una especie de nuevo documental podríamos llamarle. Hay un aspecto bien interesante que parte de la parte conceptual. Como comentaba, yo lo que quería era establecer este vínculo entre el pasado y el presente, incluso entre el pasado, presente y futuro. Y el concepto que trabajan las imágenes del proyecto es la transtemporalidad del dolor. Entonces ahí es donde ubico el dolor no en un punto específico, es decir, que lo que quiero decir con el libro es que el dolor de haber perdido algún familiar de los pobladores en la época de los ochentas no quedó en el pasado, no quedó anclado, sino que lo transportan al presente y lo transforman su significado, lo resignifican. Ese mismo dolor es dolor, pena, nostalgia, pero también es el motivo del esfuerzo hacia la vida, esta lucha, este amor, este trabajo, es el mismo concepto. Entonces no puede estar anclado en un tiempo específico, sino que es transtemporal, es decir, que está de manera transversal en el tiempo, justamente con este dolor mío, que es un dolor en realidad de ausencia, donde con los años aprendí a luchar para saber qué hacer con ese dolor. Esa fue la lección que me dejó este proyecto, cuando yo empiezo el proyecto, no tengo idea qué hacer con esta ausencia, qué hacer con este dolor y cómo manejarlo. Entonces, de alguna manera, el proyecto ha sido una gran lección de vida para mí, salvando la distancia de los casos, por supuesto. Yo voy a Uchurajay, ya no a preguntarles qué pasó el 26 de enero del 83, cómo mataron a los periodistas, fue por eso que también el vínculo con los pobladores se estrechó más, porque yo fui a preguntarles cómo habían resuelto ellos sus problemas de dolor, qué habían hecho con su dolor. Entonces, es una pregunta que muestra respeto hacia su propia historia. Y en el proceso me di cuenta de que justamente el dolor no desaparece, sino lo cargan y lo resignifican. Entonces, justamente eso es lo que yo para mi vida personal he aplicado también. Es una especie de, no sé si decir sanación, no sé si la palabra es muy grande, pero sí, al menos una gran lección de vida en la que, en resumen, es seguir luchando pese a todo. Eso. Yo creo que el efecto es el dolor. O sea, no, no podemos encontrar ahora lo que había en los ochentas y gracias a Dios en realidad, este caos de violencia y de muerte que hubo en esa época. Pero lo que sí podemos encontrar es la memoria sobre estos familiares. Entonces, cuando yo he hablado con ellos y he hecho entrevistas, muchos de ellos al darme sus testimonios han llorado. han llorado por el padre que perdieron, por el hermano, por el hijo que perdieron. Entonces, el efecto de la violencia es justamente esta nostalgia que ellos le llaman estar con pensamiento. Y muchos han manifestado si a veces estoy con pensamiento que es esta especie de estado no sé si más pausado en el que se sienten nostálgicos. Hay, eso existe. Pero a la vez de ahí mismo parte esta nueva vida. entonces es una dualidad entre la nostalgia y el esfuerzo que les genera este mismo dolor. Ese yo creo que es el efecto de la violencia como dualidad de nostalgia y de esfuerzo por la construcción de vida. El proceso de distritalización y el hecho que sean distritos ahora es justamente la consecuencia directa de esta violencia. Como la violencia ha sido irruptiva de la misma manera la vida ahora es de manera efusiva. Buscan vida de manera efusiva. Ha sido muy interesante ver las reacciones de los pobladores al verse en las fotografías. Cuando hice esta exposición a fines del 2013 tenía 30 fotos en 80 por 50 las llevé y las puso en la plaza y muchos de ellos se sintieron tocados por el blanco y negro. Les dolió en el alma el blanco y negro porque ellos sienten que no deben hablar del pasado y del dolor. Ha sido en realidad un trabajo por eso me ha tomado 5 años a largo plazo el poder hablar con ellos de esto pero verse ahí y ver estas imágenes que las interpretaban de muchas maneras y que jalaba de todas maneras el pasado fue muy intenso para ellos pero a la vez también como el proyecto se divide en dos en las fotos de muerte en las fotos de vida verse en estas fotos de vida fue muy interesante también de cómo el nuevo pueblo ha cambiado ahora hay más infraestructura ahora hay juegos por ejemplo hay una imagen en la que hay unos niños jugando a las escondidas y uno de los pobladores me dice sí, antes jugábamos pero a los terruquitos unos eran los terrucos y otros eran los militares y se perseguían y ver ahora la nueva generación bueno ahí hay que explicar un proceso también son tres generaciones la generación de los pobladores que nacieron en paz y desirrumpió la violencia que son muchos de los que fallecieron la segunda generación que son los hijos de ellos que tienen aproximadamente entre 30 y 40 años que eran muy niños en esa época y casi que nacieron con la violencia y tuvieron que ocuparse de sus familias y tuvieron esta ausencia y este dolor que es ellos con el grupo humano que yo más trabajo y la tercera generación que son los hijos de estos que son niños jóvenes ahora que han nacido en paz y construyen o sea con 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 esta memoria ¿no? de los padres construyen un nuevo Uchurajay una nueva forma de entender Uchurajay por ejemplo como destino turístico ellos están muy interesados en que venga la gente a Uchurajay claro está a 4.000 metros de altura es un pueblo que no tiene hoteles ni restaurantes ni dónde quedarse pero así me trataron la primera vez que yo llegué me llevaron a una a una laguna porque bueno yo era como un supuesto turista ¿no? entonces ellos están muy interesados en darse a conocer y se preguntan ¿no? ¿por qué si en el año 83 con la matanza de los periodistas ellos fueron tan conocidos a nivel nacional e internacional ¿por qué ahora es que no viene nadie? ¿no? y me lo han preguntado 20 veces ¿no? entonces ellos sí están muy interesados en 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 realzar este nuevo Uchurajay y por eso es que les duele cuando uno les presenta el antiguo pero es parte de la historia eso es un poco la propuesta de autor de no desligar estos tiempos y ¡no! 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 Gracias.